¡MÚSICA! ¿Vale? Decimos esto o algo así Y no han estado bastante bien últimamente Y tenemos una gran oportunidad de enmendar el error que tuvimos contra el Satardones El cual perdimos otra vez Y encima esta vez en casa Pero perdimos 0-1 y no hicimos muy mal el partido Aunque ellos controlaron completamente el partido Bueno, dicho esto, vamos a enviar el equipo Le digo que sí Vamos a ver, esperando alineaciones Ellos yo creo que jugarán con un 4-1 No, 4-1, 4-1 ¡Uh! Puede ser muy interesante, ¿eh? Esta alineación es nueva para mí Bueno, ya me había encontrado, claro Pero que no solemos jugar contra una alineación así Puede ser bastante divertida Pero bueno Uy, perdón, mi garganta El MIECE es el equipo favorito Han estado impresionantes en casa últimamente Sí, es verdad Y creo que van a ser demasiado para el Flota Las ausencias de Piot, Kasperkiewicz Y Martins Ekbuene Perjudicarán bastante al Flota Cuidado Tenemos dos partidos menos Y le llevamos 4 puntos al segundo, ¿eh? Alejia-Valsovia Y ya... A7 del tercero Si ganamos hoy Nos colocaríamos, pues justamente A7, ¿eh? Está bastante bien Continuar el análisis Prepa... Hay instrucciones sobre el rival Ahí estamos Como siempre Laterales y volantes Ahí estamos Pierna débil Continuar la charla del equipo Eh... Asertivo Aquí son... No, no es pero otra cosa que una victoria Y como siempre apasionado Confío en vosotros Es verdad Confío siempre en el equipo La verdad es que tiene la moral muy alta Y eso que perdimos en el anterior partido Vamos a comenzar el partido Y vamos a ver qué tal Otra vez con lluvia Esperemos que la lluvia No sea el síntoma este De mala suerte que tenemos Hay duda Duda, duda mucho Ya veremos qué pasa Bueno, estamos jugando En modo defensivo No creo que hagamos mucho ahora Minuto 15 A ver qué hay No estamos remontando nuestros centros Y hemos tenido problemas Para remontar el balón Vale Vamos a ver ahí El corner Giner Giner Para Mara Al palo No, no puede ser No puede ser Pero qué mala suerte Que estamos teniendo últimamente No me lo creo, eh Bueno, ahí Cuidado Otro corner Giner Centla Zervinsky Nada Despejan Recupera Inshou Chuta Y golazo Toma ya Cómo la ha clavado ahí Inshou Impresionante Sin palabras Sin nada Es que no puedo decir nada ahí Vamos a ver Zervi Es que Despeja Inshou Zasca Sin control ni nada Venga La ha enchufado Bastante bien, eh Bueno 1-0 Yo creo que Mantenerlo así La táctica Está bastante bien Guillermo Inshou Ha recibido un golpe Vale No hay nada más Vamos ganando Lo estamos haciendo bien Pues nada Sin cambios ni nada Vamos a dejarlo en defensivo Poco a poco Y ya está Y Guzmany lesionado No me lo creo No me lo creo Que pase esto ahora Bueno, pues Rustemovic Por Guzmany Y Rustemovic Por Nt Nt que se ponga Como control Y gracias a Dios Pues que tenías Entre dos extranjeros Y no La lío Pues nada Seguimos el partido Vamos a ver Que tal Edir Rustemovic En este partido Bueno Se van a añadir Dos minutos Perfecto Y bueno No puede haber Ningún descuido A estas alturas Vemos que la media Está bastante bien Menos este Peñaki Karuk Asertivo No os conforméis En ningún momento Ahí Afuera Y apasionado No habéis estado tan mal Podéis hacerlo mejor Eso sí Tengo fe en vosotros Ahí estamos Y comenzamos El segundo tiempo Sé Sé que me vais a decir esto Pero es que no había saltado nada Vale Ahí estamos Le damos al play Y a ver que pasa Porque Puede haber algún cambio En el minuto 60 Aunque No Lo veo muy probable Pero hay medias Como la de Karuk Pero claro No voy a meter a otro extranjero Porque no puedo No No Es que ya tengo tres O sea No puedo meter a otro extranjero Vale Fernandine Hace un golpe Hay que cubrir a Rafal Vale Vamos a ir a equipo Un momento Vale De medias Tengo dos Voy a poner atado el fork Ahí estamos Y por cansancio No tengo nada Vale Y me decían Rafal O sea que es este Ahí estamos Vale Vamos a hacerlo de siempre Que no tenga espacio Vamos a confirmar cambios Le digo apasionado Confío en ti Y ya veremos En el minuto 75 Algo Otro cambio Si hay cansancio seguro Y seguimos Seguimos A ver que tal 67 68 Vamos a llegar al minuto 75 Sin pena ni gloria Bueno Vamos a dejar esta jugada Remy Boney ahí Para Jiner Jiner para Karuk Karuk que retrasa para Boney Boney aguantando Rustemovic Para Enete Enete para Rustemovic Rustemovic que ve ahí La corporación de Fall Fall que se gira Y Gol Perfecto 2 a 0 Yo creo que nos estamos asegurando Muy bien La victoria Un partido Rápido Fácil Bueno No voy a hacer ningún cambio Cancelar Le damos Al play Vamos a ver la repetición Ahí Enete Enete Rustemovic Para Fork Fork que chuta Y gol de Repisky Ahí Gol de Fork Que Repisky le da Pero no No ha podido pararlo ¿Qué ha pasado? Ah Es que he oído un pitido Y digo ¿Qué ha pasado ahora? Bueno Enso Muy cansado Enete también A lo mejor Si que debía Haber Hecho algún No puede ser No puede ser Rustemovic También lesionado Y ahora ¿Quién me queda? Me queda Hacer esto Garbock Aquí Y voy a tener Que poner aquí A Marco Aulerio No me creo Que me pasen Estas cosas Creo que tiene mucho Que demostrar Le digo que sí Por favor ¿Cuántas lesiones Voy a tener? Bueno Bueno Ahí Jener Nada Perdemos Menudas lesiones Es que estamos Sobrecargados Con lesiones Estamos Sobrecargados Petzark Embaugu Embaugu Estlac Petzark Estlac Nada Seguimos Pero nada Termina el partido Espero que os haya gustado Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado No No Ha sido una buena victoria Hay que felicitar al equipo Ahí estamos El mejor El mejor del partido El mejor del partido Sin duda Jiren Jiren Menudo Golazo Nos ponemos a 10 Que nos ponemos a 10 Que es una gran Gran ventaja Pues nada Ahora sí Espero que os haya gustado El episodio El partido Ha sido bastante rápido Pero ha estado muy bien Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós